Los 42 deportistas que aporta la Universidad de Anáhuac a la Delegación Mexicana para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla 2018, tienen las condiciones de conquistar entre 35 y 37 medallas para México. Así lo afirmó Gustavo Alpuche, director del programa Élite de dicha universidad. La finalidad de estos deportistas es poder acudir a unos Juegos Olímpicos, representando dignamente a nuestro país. A la fecha, con 70 deportistas en el programa Élite, en los dos campus, norte y sur, en diferentes disciplinas, de los cuales 42 lograron conseguir su pase y ser parte de la Delegación Mexicana que acudirá a Barranquilla, Colombia. Y viendo la trayectoria de los deportistas que van a acudir, de estos 42 yo calculo entre 35 y 37 medallas van a traer en total. Durante la presentación asistió también el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, quien agradeció a la Universidad de Anáhuac por la oportunidad que brinda de formación académica y deportiva a los atletas mexicanos. Creo que el nivel de nuestros atletas ha ido en ascenso, no solamente en su capacidad deportiva, sino también en su capacidad y su preparación universitaria. Una de las preocupaciones que de origen he planteado ya desde hace seis años, es que nuestros atletas no solamente se preparen bien en la parte deportiva para poder competir en búsqueda de los mejores resultados por nuestro país, sino que paralelamente puedan tener una carrera que les permita enfrentar la vida cuando concluyan su carrera de deportistas. Con información de José Luis Simón e imágenes de Erick Gómez, Notimex.